Bueno, vamos a hacer el último recuento del video de los que están aquí. Ya me lo van a repartir estas sorpresas que tienen preparados para el día de hoy. Vemos a los invitados disfrutando la comida especial que se les está dando. Están todos los invitados en esta hermosa tarde. Y aquí están las que están disfrutando de esta fiesta. Y también a las que están... ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Vamos a seguir haciendo el recuento. A los que están disfrutando de la fiesta. ¡Eso! Y aquí está la mera anfitriona. ¡Milly! ¡Milly! ¡Emilly! ¡Hola! ¡Hola, mano! ¿Estás comiendo? Está comiendo su pastelito especialmente. Así que... Estamos haciendo el recuento. En el último momento. Aquí están ahora las cocineras. Perdón, no son cocineras las que están haciendo la comida. Aquí está la otra anfitriona. ¿Cómo se encuentra? ¡Ampitriona también! ¡Eso! Y aquí está también el otro que dice aquí, primo. Y yo voy a ser yo, el que estoy relatando a este video. ¡Disfrutando, amigo! ¡Disfrutando, amigo! ¡Mi guapo! ¡De un guapo! ¡Eso! Aquí está el otro hijo que está por acá. Aquí están todos sus primos y el otro. ¡Kelvin! ¿Cómo te encontras? ¡Tío! Te sentís alegre porque tu mamá y tu hermanita están celebrando el cumpleaños, ¿sí o no? ¡Mamiri! Muy bien. Así es como estamos finalizando este reencuentro de este video. El último, el último, el último video que estamos haciendo. Así que... ¡Dime, amor! ¡Están disfrutando de la comida! ¿Comiste? Ya no quiere, mi amor. Ya no quiere. ¡Ah, ya no quiere, dice! Así que hasta don Manuel le están disfrutando. ¡Vérenla! ¡Jeje!